Música La poder de seguir disponiendo de recursos de este subsidio federal que se denomina el subsegundo entonces es un esfuerzo importante que ha hecho la ciudad para mantener el estado de fuerza de su policía con mil elementos históricamente el número más alto que hemos tenido de policías nunca una administración municipal había llegado a este número de mil elementos en activo mil elementos operativos más aparte el personal administrativo seguirá, sigue creciendo la ciudad, la ciudad está creciendo a un ritmo aproximado de entre 20 y 25 mil personas cada año es también un ritmo de crecimiento como no lo habíamos tenido antes y sin duda alguna a esta administración y a las que vienen les significa un gran reto de seguir manteniendo la tranquilidad que hoy disfrutamos en la ciudad de seguir manteniendo la seguridad de las familias y esto pasa por muchos aspectos uno de ellos es desde luego el ir incrementando la fuerza policía ¿Cuántos han dado de baja? Comentaba hace un momento que van 30 elementos en una primera etapa que han sido dados de baja específicamente por los procesos de evaluación y de control de la confianza ¿Cuántos han dado de baja? ¿Cuántos han dado de baja también? Sí, 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 estamos hablando de todos los niveles ¿Cuántos han dado de baja bankruptcy? ¿Cuántos han dado de baja sexually? ¿Cuántos han dado de bajaückivir dentro de la барanera Chile 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 Chile